¿Qué pasa? Que se me cago la feria, pero quería ver si me regalabas una. Y si no te la voy a pagar, ¿por qué decidiste regalarme? Ok, pues no tengo mi feria, pero te la pido. Oye, ¿y por qué las vendes? Para comprarme nuevos tenis, porque después me quedo muy aplicado. ¿Y las tú las? Sí, sí, ¿y la tarde trabajas? Sí, además me gusta vender también. ¿Te gusta trabajar? Sí. ¿A cómo las vas? ¿Por qué? Sí, para dos menos cada uno. ¿Cuántas traes? Unas 20. ¿A menos? ¿Por dos? Bueno, ¿cuánto te falta? ¿Cuánto te falta para donar tus nenes? Pues con esto, pues. Esto es lo que valen, de hecho. Y esto es lo que quiero comprarme. Ah, pues. Danos para adelante. Gracias. Gracias. No te digas. No me... ¿Te compraste los tenis? Ah, sí. Sí. Los tengo allá en mi casa. Ok. Por ahí supe que también te regalaron unos. ¿Y ahora para qué trabajas? Cuéntame. Porque tenías tiempo que no te ponías. No, sí. Aún me pongo, pero ya no tanto, porque empecé clases de música. Ah, ok. ¿Te gusta la música? Sí, es lo que más amos en la vida. De hecho, de grande de mi mayor sueño es ser músico. ¿En serio? Ah. No te vas a lograr si le pones ganas, ¿sí o no? Sí, no, no. Supe que estás luchando por integrarte en la sociedad, que te cuesta trabajo. Sí, es que pues tengo Asperger yo. Ok. Y pues a veces me la paso aislado o no convivo con mucha gente de mi edad. Ok. Se me facilita más con personas adultas. Adultas, ok. Mira Luis, no existe ninguna discapacidad. Solamente la que uno mismo se impone. Si tú te crees capaz de hacer las cosas, hazlas. La ciencia tiene un límite y arriba de la ciencia está Dios. ¿Sale? Exacto. ¿Tú te crees capaz de hacer las cosas? Sí. Entonces no tengas miedo, no te limites a convivir con adultos, con jóvenes, con niños. Siempre con responsabilidad y si tú te crees capaz, que nadie te detenga. ¿Sale Luis? Sale. A dos pesos la edad. Ajá. Si te compro una, ¿te ayudaría? Sí. ¿Por qué? Si son dos pesos nomás. Porque ahí estoy ganando. Estoy ganando y pues ahí estaría dando para comprarlas. Ok. Lo que pasa es que ahí en la siguiente cuadra vi un niño porque al niño se le bajó el azúcar. Pero en verdad lo más traigo es todos pesos. ¿Crees que me podrías regalar otra para dársela al niño? Claro. ¿Sí? ¿Seguro? Ajá. Pues te estoy quitando parte de tu trabajo. No importa. ¿No pasa nada? No, no pasa nada. ¿Hoy por él, mañana por ti? Ajá. ¿Sí? Que Dios te bendiga. Gracias. Dios premia los corazones bondadosos. Gracias. Utiliza ese dinero para tu bien. Y viene de parte de Dios. ¿Sale? Ánimo. Echale ganas. No, no, no. Véndelas. Es más. Aquí está la mía. Véndela también. Gracias. Ánimo. Dios te bendiga. Igualmente. Gracias.